Muy pero muy buenas noches, mucha atención porque a esta hora organismos de socorro atienden un accidente vial entre dos ambulancias en la capital del país. Nicolás Romero está en el punto, ¿cuál es la situación a esta hora? Nicolás, ¿dónde se encuentra? Buenas noches. Cordial saludo Jonathan para usted y para toda nuestra querida audiencia, localidad de Puente Aranda, calle 17, a la altura de la carrera 34, intersección donde se presentó este siniestro vial. Me acompaña el jefe de la seccional de tránsito y transporte, Teniente Coronel Wilson Barrios. Bienvenido a City Noticias de las 8. ¿Qué hipótesis manejamos de este siniestro? Bueno, en este momento pues se está evaluando las hipótesis, pero lo más probable es que sea exceso de velocidad y no respetar las señales de tránsito. Un aparetoso siniestro, ¿tenemos personas lesionadas? En este momento fueron trasladadas tres personas, las dos ocupantes de una ambulancia y el otro también ocupante de la ambulancia que iba conduciendo una. ¿Coronel, el llamado a la ciudadanía, a los actores viales? No, pues principalmente el respeto por las normas de tránsito, no exceder los límites de velocidad, porque eso nos lleva a que se cometan estos accidentes y que pueden perder la vida en uno de ellos. Coronel, muchísimas gracias. Me acompaña también el señor Rubén. Bienvenido a City Noticias de las 8. Señor Rubén, un placer conocerlo. Usted es propietario de una de estas ambulancias. ¿Qué tiene por decir? Bueno, es una circunstancia desfavorable. La unidad de mi compañía está direccionada por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. A la atención de un incidente en vía muy cercano aquí donde se produce el siniestro. Desafortunadamente hay otra ambulancia de lo que se ha venido hablando, del tema de carteles de ambulancias, ambulancias piratas, que desafortunadamente también asisten y reciben la información que reciben las ambulancias que están reguladas por el Centro Regulador. Y desafortunadamente no respeta el par y viene un exceso de velocidad y se impacta contra la ambulancia que está direccionada a la atención del accidente por el Centro Regulador. ¿Está diciendo que la ambulancia que impacta, la ambulancia que es propiedad suya, no hace parte de las ambulancias legales? Son ambulancias que se prestan los propietarios de empresas que están legalmente habilitadas por la Secretaría de Salud y las cuales no contemplan resolución de habilitación. Y estamos verificando en este momento y nos están conveniendo que esa ambulancia probablemente no esté habilitada para el servicio en la Ciudad de Bogotá. Señor Rubén, muchísimas gracias. Vamos a ampliar esta información en minutos. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales.